Hola, soy Maricarmen Fernández, yo soy Head of Publishing and Entertainment, lo cual no quiere decir absolutamente nada. Bueno, yo digamos que trabajo en toda la parte de monetización dentro de Google y yo digamos que llevo un portafolio de clientes que son los grandes medios de comunicación, algunos portales de games y las teles, por eso se llama Publishing and Entertainment. Y sustituyo a mi compañero Elías que en el último minuto no ha podido venir y que trabaja conmigo y trabaja en e-commerce. Bueno, y hoy vamos a hablar de monetización web. A ver, vamos a hablar de tres cosas fundamentalmente, al principio un poco cuáles son las herramientas de monetización web y un poquito en general funcionamiento del ecosistema un poco de la monetización web. Luego hablamos más en concreto de Google AdSense, que es una herramienta de Google para la monetización y luego de algunos casos de éxito que creo que además son de aquí, de la escuela. Entonces, en cuanto a las herramientas de monetización web, y bueno, cuando queráis, si queréis me preguntáis cosas y si no, pues me preguntáis al final. Entonces, a ver, qué tipos de modelos de negocio y de herramientas tenemos dentro de todo el paisaje web para monetizar, ¿vale? Por una parte están lo que llamamos programas de ser miembro, por suscripción por pago, ¿vale? La suscripción puede ser de dos tipos. Por un lado puede ser suscripción de acceso a un contenido, a un contenido, digamos, por ejemplo, me suscribo a Kiosco y Más, ¿vale? Por ejemplo, y en él puedo, o me suscribo a, yo que sé, a cualquier periódico, a cualquier tal, yo pago una suscripción y puedo visualizar en mi tablet, por ejemplo, el periódico todos los días. O puede ser acceso a pay-per-view, es decir, por ejemplo, dentro de las soluciones de Google, Google Play, vosotros podéis ir y ahí tiene movies, tiene películas y puedes pagar justamente por ver la película que tú quieres ver, ¿vale? Es solamente puntual y solamente para esa película. Luego en general, o sea, que dentro de, si vosotros creáis un sitio web, creáis vuestra propia página, podéis, y si tenéis ese contenido, podéis dar acceso a ese contenido de esas dos formas para empezar. Luego está todo el tema de la publicidad, de la publicidad online, ¿vale? Y en términos de publicidad, ¿qué tipos de publicidad podemos tener? Podemos tener publicidad en texto, en forma de texto, y podemos tener publicidad también en forma de banners, o le llamamos nosotros display, que son, yo creo que todo el mundo habéis visto, son anuncios que son en flash, que se mueven, que tienen, que pueden ser en vídeo también, que pueden ser expandibles, hay muchos tipos de anuncios, pero vamos, es, básicamente yo creo que más o menos todo el mundo tiene una idea de lo que es un bannercito, ¿no? Estupendo. Entonces, dentro de esa parte de pura publicidad diríamos, yo diría que hay dos tipos de ventas que se pueden hacer, es decir, si vosotros creáis vuestro, imaginaros, vosotros creáis un portal de cocina, ¿no? Vosotros podéis decidir que queréis tener un equipo comercial, es decir, alguien que va a ir a vender a ciertos anunciantes o a ciertas agencias de publicidad, es decir, yo tengo una página, te presento esta página que tiene este contenido, etcétera, y te vendo espacios publicitarios dentro de mi página web. Eso sería ventas directas, y en general ese tipo de acuerdos que se firman, que suelen estar además en los espacios que se ven más, es decir, en la homepage, etcétera, es lo que llamamos ventas directas y además sponsorship de un sección, les podéis decir, yo quiero, yo te voy a vender, vas a estar en mi página, en la homepage, pues durante una semana, por ejemplo, ¿vale? Eso es un sponsorship. O luego podéis decir, bueno, yo acabo de empezar, que es lo que además en general yo recomendaría cuando se crea una nueva página, un nuevo sitio, un nuevo portal, las ventas indirectas, es decir, que utilizamos una herramienta que digamos lo hace por nosotros, hace esa venta por nosotros, ¿vale? En este caso el ejemplo que vamos a ver es AdSense, en general no hablo en AdSense porque AdSense el modelo es CPC, pero digamos que en diversas herramientas que pueda haber y en general la aplicación web, los modelos que pueda haber de cómo se vende eso es, se llama CPM, cost per mil, pero en realidad quiere decir cost per thousand, coste por mil impresiones, coste por clic, CPC, coste, cost per action, coste por acción o cost per lead, ¿vale? Coste por lead. Entonces, CPM es en función del número de impresiones yo te vendo cien mil impresiones. CPC es yo te vendo cien mil clics, da igual las impresiones que salgan, todo el mundo sabe lo que está familiarizado con una impresión web, ¿sabéis lo que es una impresión? Es cuando te aparece un anuncio y que alguien ha visualizado un anuncio, ¿vale? Que se te ha enviado esa impresión, luego a lo mejor tú estás mirando a la izquierda y te salió a la derecha, es otra cosa, pero vamos, entonces cost per clic es tú te comprometes a que X personas, X usuarios van a hacer clic en la publicidad, ¿vale? Entonces pueden haber muchísimas impresiones o poquísimas impresiones porque a lo mejor el anuncio es súper relevante ¿vale? Hasta que todo el mundo, o sea, tú hayas obtenido los clics que tú querías para ese anunciante, ¿vale? El cost per action suele estar más realizado con, es un coste por, coste por acción es, puede ser, general se asocia mucho a la compra, ¿vale? Es que se haya llegado a comprar una cosa, o sea, algo que se venda, puede ser un servicio, puede ser un objeto, puede ser lo que sea, pero también podría ser, por ejemplo, rellenar un formulario, podría ser solicitar, imaginaros, si es un coche, no se vende un coche online, podría ser, por ejemplo, que se haya rellenado un formulario diciendo que quieres hacer una prueba del coche, por ejemplo, ¿vale? Y cost per lead, el cost per lead es más, en general, está más relacionado con información, porque información que se quiere obtener de usuarios, es decir, se quiere obtener una especie como de base de datos de gente que tenga, o a lo mejor una lista de emails, no sé si habéis visto a veces en páginas web, dicen, dame, bueno, aparte porque luego quieren enviaros mensajes y cargaros un montón de dinero en vuestro teléfono, pero os dicen, dame tu dirección email, a lo mejor lo que quieren es recuperar una lista de emails de gente interesada en coches, o en cocina, o en finanzas, etc., ¿vale? Entonces, el cost per lead está más relacionado con la información que se quiere, es también un tipo de cost per action, pero, porque hay una acción, la gente tiene que poner a lo mejor su dirección email o rellenar algo, etc., pero está más relacionada con el tema de datos, ¿vale? Y luego están también las plataformas de afiliación, que en realidad las plataformas de afiliación es básicamente poner en ciertos portales, poner como secciones, o sea, se pone un anunciante en ciertos portales que a lo mejor está promocionando un producto y se consigue que de esa forma se venda ese producto a través de otro portal, es una especie de acuerdo de colaboración, ¿vale? Y ese tipo de acuerdos normalmente suelen estar, se suelen monetizar a través de cost per click o de cost per action, o sea, suelen ser muy orientados, por ejemplo, que estés en, yo que sé, en el portal de Terra y te aparezca un anuncio de, por ejemplo, de Privalia, ¿vale? Está muy relacionado con la compra y entonces tú haces click porque has visto el bolso que te encanta en Privalia y dices, voy a clicar ahí, entonces a lo mejor con ese cost per click es lo que se está buscando, ¿vale? Y luego también se puede monetizar los datos, los datos siempre que también además se respete la legalidad, etcétera y se declare que se está creando bases de datos a los organismos pertinentes, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se monetizan? Básicamente, pues, por ejemplo, que se pague por email, email marketing por grupos o a lo mejor que se os pague por pequeños surveys, por pequeñas encuestas que se hagan en vuestro sitio. A lo mejor hay alguien, como decía antes Marta, que quiere hacer una encuesta sobre, ¿te gustaría más el chocolate verde verde o el chocolate azul? Pues, te pagan por ese tipo de encuestas, ¿vale? ¿Os parece claro? Venga. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, esto es el Financial Times, por ejemplo, vende mucho la suscripción con diferentes tipos de package diciendo, bueno, este es el estándar, a lo mejor tanto dinero por semana, este es el premium, ese tipo de packs, etcétera, dependiendo de vuestros contenidos, también los podéis hacer con diferentes periodicidades, en el caso del mundo de los medios, que son muchos de mis clientes, pues, yo aconsejaría probar también, si escogéis esa opción para vuestro portal, probar hasta encontrar la buena combinación de pack que es interesante para los usuarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Al final, con la monetización web, lo que se quiere es obtener los mejores ingresos posibles, ¿vale? Entonces, puede ser un mix de todo, es decir, no quiere decir o solo hago pay per view o solo puedo tener publicidad, no. Por ejemplo, en el caso de, en muchos casos en contenidos de tele, etcétera, te pueden dar la opción de o pago por el contenido, es decir, o pago por ver la peli o veo anuncios en la peli, ¿vale? O sea, que ese tipo de estrategias se pueden combinar para que vosotros obtengáis el máximo beneficio, porque si vosotros sabéis que el pay per view, al final, sí, te va, el nivel de ingreso es muy elevado, pero a lo mejor el porcentaje de gente que se va a suscribir es muy pequeño, pues, a lo mejor tengo que también optar por la parte publicitaria para obtener ese grueso de ingresos que necesito, ¿vale? Y, bueno, también evaluar el tipo de, digamos, de monetización que queréis hacer y evaluar, cuando decimos evaluar el CPC, CPM y CPA, es que al final, y ahora lo veremos un poquito más tarde la presentación, al final lo que a vosotros os interesa también es saber un poco lo que llamamos el ECPM y el ECPM es en realidad el coste efectivo, en realidad, porque es relativo, el CPM es un poco más claro, ¿vale? En el sentido de que por tantas miles te sale tal precio, pero el CPC, pues, puedes haber estado enviando impresiones publicitarias, millones y millones solamente para obtener un mínimo de clics, cuando en realidad a lo mejor te interesaría haberle vendido esa campaña a otra persona, hubieras hecho ese número de clics mucho más rápido, porque la publicidad, por muchísimos factores, hubiera sido, es más relevante a vuestro sitio, incluso la calidad publicitaria es mejor, etcétera, al final ese inventario lo podéis haber vendido a otro anunciante y haber obtenido un mejor ECPM, ¿vale? Entonces tenéis que evaluar si ese CPC os interesa versus ese CPM, ¿vale? Ese tipo de campañas. Y definir en qué tipo de secciones también eso se aplica, porque, por ejemplo, como os decía, las secciones en general más interesantes y las más premium, las más interesantes de vuestras páginas web, se suelen monetizar a CPM y las secciones a lo mejor o las partes a lo mejor que son, digamos, más en páginas, mucho más, que necesitan muchos más clics, etcétera, a lo mejor se pueden monetizar a otro tipo de costes, ¿vale? Y al final también, y fundamental, en el fondo, lo fundamental es corresponderse también, o sea, que esa estrategia esté de acuerdo con vuestros objetivos web, es decir, si a lo mejor lo que vosotros estáis haciendo en vuestro portal, que vamos a ver el ejemplo después, es hacer publicidad de pisos, por ejemplo, como un pisos.com, dentro de Trovit, el portal de casas de Trovit, etcétera, a lo mejor que os salgan anuncios y que a lo mejor incluso salgan anuncios de otro tipo de casas, a lo mejor puede, de una cierta forma, tener un conflicto con vuestro propio contenido de la página. Y entonces, o por ejemplo, si vosotros es un portal de viajes, por ejemplo, y están saliendo ofertas de vuelos y de repente aparece una policía de Iberia abajo, pues a lo mejor se van directamente a Iberia. Entonces, a ver, nosotros trabajamos con muchos clientes que lo hacen y hay que encontrar el webmix, pero se hace y al final os digo que funciona muy bien, porque de todas formas el usuario que a lo mejor hace clic en ese anuncio, era un usuario que de todas formas iba a salir de vuestra página, ¿vale? Entonces, se tiene que ver cuál es el webmix sin olvidar el foco de cuál es el objetivo de vuestra página. Si el objetivo de vuestra página es vender un producto, es vender ese producto y la publicidad es algo anexo, interesante, que hay que encontrar en la buena forma, pero anexo y no tiene que perjudicar a vuestro modelo de negocio. Es muy importante focalizarse en cómo generar visitas y fidelizar usuarios. De todas formas también, cómo generar visitas, también existen productos también dentro de Google, la parte AdWords, no sé, imagino que hablaréis hoy o otro día de a lo mejor anunciaros dentro de Google, etc. Y de, por supuesto, crear un sitio web de interés, porque al final, y crear, o sea, vigilar, lo más importante de verdad es crear un buen contenido de calidad y estar siempre muy constantemente vigilando la calidad y creando nuevo contenido, ¿vale? Eso es lo que fundamentalmente atrae a los usuarios. Vale, y con respecto a monetizar, pensando en, bueno, sí, es ideal tener un tráfico segmentado y orientado a un negocio, es decir, es más fácil, a veces, cuando digamos, eres de una misma temática o puedes fácilmente segmentar dentro de esa temática, es decir, digamos que tienes pisos, coches y, no sé, pisos, coches y otro tipo de temática, es más fácil segmentar luego los usuarios, es más fácil luego monetizar, porque está muy claro el target, el público objetivo que vosotros tenéis. ¿Cómo funciona Google AdSense? Bueno, Google AdSense es una herramienta muy sencilla, de hecho, uno va online, se registra y siguiendo simplemente el proceso y las instrucciones es sencillísimo. Lo que hace Google AdSense, digamos, hay dos tipos de Google AdSense, lo que llamamos AdSense for Content, es decir, AdSense para contenido, que puede ser que es este AdSense, es decir, que está basado más bien en toda la parte contextual, nosotros Google, digamos que hace un crawling de vuestra página, es decir, como mira el contenido de vuestra página y en función del contenido, de ciertas palabras clave, incluso de fuentes, del tipo de la fuente y varias cosas, decide cuál es el anuncio que es más relevante para esa página web. Además, ese tipo de anuncios pueden ser de dos tipos, como os he dicho, de texto y de display, ¿vale? De texto y de bannercito, para que nos entendamos. Entonces, es tan simple como eso, nosotros, o sea, además también a veces pueden aparecer anuncios que no solamente se hayan, digamos, hayan salido de forma contextual, sino también a veces los anunciantes buscan específicamente un sitio, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Si yo soy un anunciante, imaginaros, y voy y contextualmente, porque pongo unas palabras clave, digo, yo busco, yo soy Cadbury, y yo busco portales de cocina donde vayan a hacer recetas con mis tabletas Cadbury, etcétera. Entonces, yo pongo a lo mejor como palabra clave chocolate, dulce, pastel, varias cosas. Y me sale mi, digamos, me sale un anuncio en micocina.com. Mi portal es micocina.com y ellos ven que en micocina.com han hecho una campaña, han tenido unos resultados fabulosos, ¿vale? Entonces, ellos ya a lo mejor seguirán comprando, digamos, seguirán comprando a través del mismo sistema, pero a lo mejor deciden hacer un targeting de ese site, ya van a segmentar ese site, porque dicen, ese site me funciona fantásticamente. No solamente voy a pujar por estas keywords, estas palabras clave, también voy a coger X, voy a decir, quiero pagar tanto precio por tal volumen de impresiones o tal precio por tal volumen de clics a esta página web, ¿vale? Y entonces, no solamente salen anuncios por contextualización, a veces también salen anuncios porque se hace un targeting o porque se hace un retargeting. Un retargeting es que ese usuario ya ha pasado por esa página y se le vuelve a mostrar un anuncio en esa página, ¿vale? Entonces, esto es para la parte de AdSense for Content, pero también se puede tener AdSense for Search, es decir, Google, como ya sabéis, al principio empezó con un sistema de anuncios de texto y el texto es muy importante para Google en sus anuncios, etc. Entonces, dijo, puedo extender eso, yo tengo un motor de búsqueda, entonces yo puedo darles a páginas web que quieran utilizar mi motor de búsqueda o su motor de búsqueda, pero digamos, se pone una cajita de búsqueda en una página web con vuestro propio motor o con el motor de Google y cuando se pongan palabras clave, a mí me manda, digamos, unas palabras clave y yo devuelvo un anuncio, ¿vale? Entonces, eso sería AdSense for Search, es decir, que Google, cuando alguien en vuestra página web busca ciertas palabras, saca anuncios, que es por ejemplo el que veis aquí de de Trovit, estos anuncios azules, ¿vale? Yo he buscado, por ejemplo, Piso Salamanca Madrid y ha salido una serie de anuncios, ¿vale? Esto es AdSense for Search. ¿Cómo funciona un poco la subasta? Pues la subasta, o sea, es un sistema de puja, o sea, como funciona en Google es un sistema de puja, es decir, hay muchísimos anunciantes que están diciendo, yo estoy dispuesto a pagar a tal volumen de impresiones o de clics a tal precio y hay, como eso, hay un montón de anunciantes, ellos ponen ese precio, luego hay una subasta y se dice, ¿quién ha ganado? Pues el que ha obtenido, o sea, el que ha pujado más, ¿vale? Pero, el ha pujado más, pero va a pagar el precio del segundo, es decir, el segundo que había pujado más es el precio que el anunciante va a pagar. Esto es un poco extraño y suena muy extraño al principio, pero es como funciona el sistema de Google, es el segundo precio, ¿vale? O sea, que el que gana es el que había pujado más, pero en vez de pagar el precio máximo que él había puesto, va a pagar, él está dispuesto a pagar dos euros, ¿vale? Si el segundo había pujado un 80, va a pagar un 80. Esta subasta es dinámica, es decir, esto varía todo el tiempo, porque es un sistema de subasta, o sea, nadie te garantiza nada. Hay un día que con los dos euros puedes coger 3.000 clics y al día siguiente puedes coger 100, ¿por qué? Porque hoy resulta que están, es como la bolsa, hoy resulta que están pujando 200.000 anunciantes más que ayer, que éramos solo 100.000 y están subiendo la puja. O otro día, resulta que puedo comprar más barato o mayor volumen porque hay más disponibilidad. Porque además, AdSense también depende de la disponibilidad de impresiones publicitarias que haya en vuestra página y las impresiones publicitarias están íntimamente ligadas al tráfico que tengáis en vuestra página web y el tráfico también fluctúa, es decir, en el mes de enero a lo mejor hay menos tráfico que en el mes de marzo y viceversa, ¿vale? Entonces digamos que fluctúa porque fluctúa el volumen de impresiones que hay, pero es dinámica también porque funciona también en función de la presión de subasta que haya, ¿vale? Y los porcentajes que se paga a los soportes, a los soportes o las páginas web es un 51% para la parte AdSense for Search y un 68% para la parte de AdSense for Content, ¿vale? 51% de los ingresos que se obtengan van para vosotros o 68% dependiendo del tipo de AdSense que sea. Y lo que estaba diciendo antes, lo que importa al final es el ECPM, eso es muy cierto, es decir, el ECPM como os he dicho al final son los ingresos totales divididos por las impresiones porque hemos visto que hay diferentes tipos de modelos, entonces al final tú quieres una medida homogénea para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y esta es como se calcula, ¿vale? Ingresos totales dividido por impresiones por mil, ¿vale? Es muy sencillo, utilizar AdSense es verdaderamente bastante sencillo, muy sencillo de implementar, ahora lo veremos, pero básicamente es un código, o sea, se crea un código y que vosotros pegáis en vuestra página, es tan sencillo como eso, está todo explicado online, es verdaderamente muy sencillo y lo hacemos de verdad con millones de soportes en el mundo entero. Y luego vosotros también seleccionáis el tipo de espacio, o sea, una vez que ya, digamos, cuando vais, una vez que ya habéis hecho todo el proceso de verificación, etcétera, de la cuenta, bla, 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 y vais a empezar a implementar, vosotros creáis como unidades, como espacios donde vais a poner vuestra publicidad y decís, pues bueno, va a ser estas dimensiones en mi página, va a ser tal, creáis el código, lo implementáis en la página y luego ya funciona automáticamente. La gran ventaja de Google AdSense es que se implementa y luego ya no os tenéis que preocupar, es súper sencillo y verdaderamente obtiene ingresos y de hecho, uno de mis compañeros de trabajo creo una página tan sencilla como calendario laboral, todos los años él actualiza el calendario laboral de a lo mejor incluso de Madrid, de no sé qué, no sé cuánto, él implementó los códigos y le van saliendo anuncios y cada mes él obtiene unos ingresos por el calendario laboral, porque la gente va cuando dice, bueno, ¿es fiesta o no es fiesta? Yo soy de Alicante y esto es Madrid, pues no sé, hay días que tengo dudas de si es fiesta o no es fiesta, voy, miro y miras en calendario laboral, a lo mejor te sale una policía y dice, uy, mira, resulta que me anuncian un viaje y me interesa, entonces hago clic, ¿vale? Y entonces a él se le paga por clic, porque Google AdSense todo es por clic, ¿vale? todo es CPC en Google AdSense, os he explicado los diferentes modelos porque quiero que lo sepáis pero Google AdSense es CPC y luego también obtenéis dentro de la misma herramienta obtenéis informes que podéis segmentar por muchas cosas, por día, por mes, por periodo, por país, por plataforma, por muchos tipos de segmentaciones diferentes para vosotros luego analizar qué es lo que funciona, qué funciona mejor, peor, ver un poco cómo está funcionando y de todas formas luego también hay cosas que se pueden optimizar, ¿vale? y importante también, imaginaros, como he dicho al principio, al principio, bueno, digamos que llegáis creáis vuestro contenido, estéis focalizados 100% en crear vuestro contenido y ponéis AdSense pero luego con el tiempo empecéis a tener un equipillo comercial, empecéis a visitar ciertos anunciantes que vosotros veis que os compran mucho en AdSense, tú eres el portal mincocina.com y dices, jo, Cadbury me está comprando un montón, voy a ir a Cadbury o voy a ir a la agencia que lleva a Cadbury a decir, oye, que me estáis comprando, que por qué no hacemos un acuerdo especial, etcétera, ¿vale? entonces, una forma de controlar eso es decir, bueno, vale, ya he hecho un acuerdo con Cadbury lo que no quiero es que ahora me compre vía AdSense, ¿vale? o no quiero que vía AdSense me compre mi competidor, porque imagínate, yo no quiero que en micocina.com salga marmitón.org, porque entonces se me va, me aparece el anuncio de otra receta, se me va el otro y he perdido el usuario, ¿vale? entonces, podéis bloquear dentro de AdSense, se pueden bloquear por categorías, porque por ejemplo no queráis tampoco que os aparezca, yo que sé, dating o política o religión o otras categorías podéis bloquear ciertas categorías que no os interese de anuncio podéis bloquear, como os digo, anunciantes con los que ya tengáis un acuerdo, podéis bloquear URL tenéis también un centro de revisión de anuncios, imaginaros que os sale un anuncio que no os gusta lo podéis bloquear instantáneamente, incluso ahí os podéis bajar extensiones de Chrome, etcétera para incluso en tiempo real ver qué rendimiento se está dando un anuncio dentro de vuestra página y si os interesa incluso, y si por ejemplo no os interesa bloquearlo o sea, hay muchas formas también de bloquear y controlar vosotros la publicidad que aparezca para que al final, digamos la experiencia, porque en el fondo la experiencia del usuario tiene que ser buena y también los anuncios se tienen que corresponder con vuestro contenido y con lo que vosotros queráis que aparezca en cuanto a los casos de éxito, estos son casos de éxito de aquí pero les puedo hablar también de otros por ejemplo en Docstock es una web que vende documentación online entonces vio que les interesaba que era una fuente de visita para buscadores y entonces empezó a monetizar con AdSense en Dinos también vieron que era una forma también de completar sus ingresos esto parece más una web de moda es que esto es una web de moda pero vamos muchísima gente, muchos clientes tienen AdSense grandes clientes, a lo mejor habéis visto el caso de Trobit muchísimos clientes tienen AdSense en España es una solución muy utilizada y en general ¿por qué utilizan AdSense a lo mejor un gran portal? bueno, primero como os digo depende mucho de cuál es vuestra estrategia si vosotros queréis centrar solo en contenido y luego que la monetización venga por otra parte pero incluso cuando tenéis un equipo comercial hay una parte que a lo mejor vosotros no llegáis a vender si vosotros no vendéis esa parte de inventario publicitario de anuncios, de espacios publicitarios estáis perdiendo ingresos está saliendo cero nada, en blanco Google tiene millones de anunciantes que a lo mejor están interesados en aparecer en su página entonces incluso para un portal grande o para alguien grande es interesante utilizar soluciones como AdSense para completar sus ingresos porque a veces no es fácil vender todos los espacios publicitarios que vosotros queráis tener especialmente si eres muy grande a veces o no al precio que tú quieres al final, como resumen la calidad verdaderamente es lo que importa y el mejor consejo siempre es desde luego focalizarse en el contenido en que sea un sitio de calidad no comprometer la estética del sitio pero para eso tenéis opciones incluso dentro de AdSense para que el anuncio salga de los colorcitos que vosotros queréis lo maquetáis para saber cómo va a salir en el caso de texto de hecho podéis elegir si es texto o solo imagen o los dos pero normalmente siempre recomendamos los dos porque el que os den más ingresos es el que va a salir no solamente se compite con el precio también, o sea, sí, se compite con el precio pero se compite todo con todo y bueno, eso, no hay que comprometer la estética del sitio y sobre todo lo que os decía un contenido preciso muy actualizado con gráficos agradables o sea, con un look and feel que sea muy interesante o sea, que al final al final si creáis una página web lo que os interesa es tener usuarios para ello tenéis que cuidar al máximo el contenido es lo fundamental y luego los modelos de monetización pues podéis probar a ver cuál es la fórmula que más os conviene y la estrategia de monetización en el mix que sea que más os conviene y sobre todo yo pienso que en el fondo también es un poco probar cuál es lo que más os va bueno, he ido un poco rápido, ¿no? a ver, ¿alguna preguntilla? creo que te gustaría un poco más que en novelas si quieres tener un mínimo de visitas que en tu caso cuando no has terminado el post o el backup yo creo que es como ¿de quién vives y visitas online? no creo o sea, para online hay un número de... no, a ver yo creo que bueno, ¿hay un número de visitas mínimo? ¿100.000? no recuerdo exactamente pero creo que es un número de visitas yo creo que está más relacionado a ver a lo mejor me equivoco yo creo que está más relacionado con el tipo de soporte que recibes ¿vale? pero es decir cuando cuanto más visitas tienes más tráfico tienes entonces tienes más soporte en principio en principio cuando tú intentas suscribirte para tener AdSense digamos que el soporte es online ¿vale? o sea, tú tienes todos los... un montón de información en la página web y tienes un sitio donde tú puedes enviar emails cuando tienes problemas porque a lo mejor no te funciona bien o lo que sea ¿vale? luego conforme vas siendo más grande tienes un nivel de soporte de alguien que por teléfono te llama que te resuelve las dudas etcétera y cuando ya eres alguien muy grande tienes verdaderamente un equipo dedicado ¿vale? pero no sé a lo mejor tú tienes razón y son 100.000 mínimo hombre igual hay un mínimo mínimo pero 100.000 visitas al mes puede ser es que yo no estoy en esta no no estoy en la parte de esta no sé exactamente el mínimo pero puede ser pero básicamente en general tenemos anunciantes muy muy pequeñitos o sea tenemos pequeñitos medianos grandes tenemos de todos o sea es verdad a lo mejor al principio no pero bueno el chico está primero ¿cómo se puede hacer con el CIPI? el CIPI normalmente lo sueles negociar hablar con a ver para eso lo que tienes que hacer es digamos generalmente sueles poner como un píxel sueles poner como un tag en la página del anunciante para saber que verdaderamente se ha realizado esa compra ¿vale? porque si no o creerte lo que te diga el anunciante yo pondría lo del píxel por si acaso pero vamos se suele hacer con ese sistema y tú bueno no he hablado tampoco de cosas más complicadas pero sí suele ser así ¿cómo se llama? ¿como página web puedes filtrar que quien hace muchos los páginas y que pues ¿cuáles requisitos no quiero que se enciende mi página en los sistemas de la página si como he dicho si los filtros como dices tú es lo que llamamos nosotros bloqueos puedes bloquear por categoría por anunciante hay algunas listas de anunciantes se puede por URL puedes decir hay muchas formas de bloquear si tú bloqueas no si tú bloqueas no si tú no bloqueas nada puede salir cualquier anunciante si tú bloqueas sí ya o sea la herramienta la herramienta dice o sea a esta página no puedo servir esto este anuncio sí sí es o sea a ver el tema es que tenéis bastante control o sea y cada vez de hecho los controles son más elevados en AdSense y en otro producto más que es muy similar los controles cada vez son más elevados vale hay muchas formas como he dicho categoría URL tipos de tecnología que tú ves que no te funcionan bien hay muchas cosas e incluso te aparece el anuncio ya a posteriori puedes bloquear aunque haya salido ya antes el anuncio imagínate que alguien hace por ejemplo un screenshot captura en tu pantalla que ha salido un anuncio de otra cosa y tú dices ah y te lo envía y te dice oye que te ha salido un anuncio de esto y queda feísimo pues tú vas a la herramienta y buscas incluso con esa imagen o el texto del anuncio y lo bloqueas y lo bloqueas para esa campaña para esa creatividad o bloqueas la cuenta AdWords luego a ver como todo en la vida ventajas inconvenientes de bloquear cosas también hay que tener un poquito de cuidado de decir yo no quiero esto no quiero lo otro no quiero lo otro no quiero lo otro que luego a lo mejor no a ver en general sinceramente en AdSense especialmente yo un fill rate es la cobertura que tienes es decir la capacidad de llenar el inventario sinceramente suele ser del 99% o incluso el 100% en Google porque tenemos una presión de puja de anunciantes brutal entonces no creo que no haya pero te limitas a lo mejor como estás quitando un sector entero que es muy interesante y que a lo mejor paga unos CPCs muy elevados de repente un día para otro y dices como te digo en este caso porque te ha salido un pantallazo y dices bueno este sector lo quito esta categoría la quito y de repente se divide tus ingresos por dos porque resulta que esa categoría es lo que más te está pagando en tu sitio entonces hay que tener también un poco de medida a la hora de hacer los bloqueos porque lo que nos interesa al final es obtener el máximo de ingresos y sobre todo si no tienes tu equipo comercial y no tienes una limitación aunque estoy de acuerdo que lo fundamental es que tu imagen de marca salga bien y si tú ves una publicidad muy pachanguera dices esta no a mí no me interesa pues la bloqueas pero bloqueas solo esa publicidad solo esa creatividad que te parece pachanga el tiempo creo que además es Athens sí yo creo que yo creo que son páginas yo creo que son páginas en el caso del tiempo yo creo que son páginas que se alimentan de la base de ¿cómo se llama? el estudio de meteorología español que se ha montado un sistema en el cual extrae los datos automáticamente y yo creo que no vamos no lo sé porque no los conozco personalmente pero pienso que no deben de tener un gran sistema de equipo ni nadie tendrán un webmaster y poco más que ha montado la página que de vez en cuando a lo mejor revisará la página que ha montado el sistema para sacar esos datos y que se actualice cada X tiempo y luego han puesto el codillito de Athens y les sirve a anuncios y a vivir es bastante sencillo ese tipo de páginas son bastante sencillas luego hay que encontrar la idea de negocio y verdaderamente el hueco ¿no? eso es muy yo creo que es muy sencillo ¿como contrato eso? ¿directamente con la agencia de la página o ahí con Google puedo hacerlo o con agencias de marketing de internet lo puedes hacer de dos formas puedes decir puedo hacerlo directamente a través de Google efectivamente a través de lo que llamamos AdWords que es el sistema de compra yo me abro una cuenta también online puedo ir me registro paso una serie de procesos y puedo utilizando la herramienta de AdWords comprar fuera de AdWords voy a una agencia o voy directamente a un sitio web pero en realidad los anunciantes no suelen o sea los anunciantes pequeños medianos muchos utilizan AdWords porque es una forma de acceder a muchísimos sitios en un solo punto en un solo punto es muy complicado para un anunciante ir a ver a 20 sitios para una campaña entonces suelen utilizar agencias de publicidad que se dedican a ello a lo mejor un anunciante más pequeño va a una agencia de publicidad más pequeña un anunciante muy grande va a una agencia muy grande pero básicamente yo diría que a través de AdWords sistemas de afiliación hay varios hay varias empresas Zanox Tridabler puedes buscar en la web hay varias varias empresas que hacen eso y en general pues en general digamos yo creo que es más bien al revés suele ser más bien las empresas de afiliación quienes contactan con los anunciantes que que viceversa todo es negociable eso es una cuestión de un acuerdo entre el anunciante y la página web yo creo que el sistema de CPA es muy rentable y de hecho muchos anunciantes ahora sobre todo los anunciantes que amamos un poco de respuesta directa anunciantes a lo mejor que venden seguros que venden cuentas tipo sí cuentas cuentas bancarias estos tipos de cosas ellos quieren CPA o sea porque el anunciante lo que quiere es dice a ver yo soy el que el que pone aquí el dinero entonces yo quiero obtener X yo tengo mis objetivos obtener X nuevos clientes y mi publicidad es para tener esos X con el CPA para ellos es súper sencillo y dicen vale yo te compro tantos nuevos clientes si luego las empresas de afiliación como ellos eso luego lo quieran transformar a la venta al soporte es otra cosa porque tú puedes transformar tu CPA en un CPM o un CPT o el ¿sabes lo que te quiero decir? ellos son los que transforman ellos hacen un cálculo una predicción de más o menos cuantas impresiones le va a costar de ese anunciante o sea de esa página web y dicen vale pues es tanto y además ellos si llevan su comisión o sea ellos si llevan un revenue share la plataforma de afiliación perdona ¿te he respondido a la pregunta? vale si vamos de todas formas todo negociable lo que tú tienes que hacer es intentar negociar el mejor pack posible si tú vas y negocias con una plataforma de afiliación además ellos además son expertos en ese tema y a lo mejor te dirán pues si tienes tantas impresiones y no sé qué no sé cuánto eres del sector tal y viendo tu página a ojillo te va a salir a tanto ¿sabes? porque ellos tienen la experiencia también más o menos ¿sobre qué hay empresas de afiliación para que puedan decir como te he dicho por ejemplo o sea sí empresas de afiliación son Tradeabler Fanox son como una especie de red que que va a a soportes y les dice oye mira por ejemplo el de mi cocina es decir te voy a poner en un cuadrito en vez de ponerte una publicidad es más que una publicidad te estoy promocionando a lo mejor un producto ¿no? ha salido el nuevo Nokia de no sé qué ellos por otra parte van al anunciante y le venden al anunciante Nokia que van a poner que van a vender tantos o X personas que van a ir a ver el Nokia en su página web ¿vale? o o X personas que van a comprar el Nokia online en su página web en la página web del Corte Inglés por ejemplo ¿vale? entonces te sale ellos lo que hacen es negocian con el soporte de poner el cuadrito donde va a aparecer el Nokia el Nexus el otro y el otro en rotación y al final convierte y una vez que convierte ellos se llevan en esa transacción unos ingresos ¿alguna preguntilla más? ¿cuántos de vosotros están pensando en crear su página web? ¿todos? ¿cuántos en e-commerce? ¿todos? es una forma access es una forma sencilla de obtener ingresos se enchufa digamos para mí yo pienso que se enchufa se controla luego como hemos dicho antes que alguna cosa que no te guste que no te convenga etc pero funciona muy bien se obtienen los ingresos teniendo en cuenta también el volumen de vuestras páginas no se pueden crear millones si no hay millones de usuarios etc bueno pues muchas gracias muchas gracias Maricarmen gracias gracias gracias